El Gatito y el Canario ¡Vicky, querido! ¡Vicky, dónde estás? ¡Ven, Vicky! ¡Vicky, ven acá! ¡Rudolf, has visto a Vicky, el pajarillo! ¡He buscado en todas partes! ¡Oh, santo cielo! ¡No estás! ¡He ido! ¡Oh, santo cielo! ¡Vicky! ¡No puede haber salido de la casa! ¡Ven, Vicky! ¡Oh, ahí estás! ¡Estaba segura que te encontraría! ¡Oh, Vicky! ¡Qué barbaridad! ¡Usted ha ido! ¡No lo puedo entender! ¡Es el quinto canario que perdemos este mes! ¡Oh, pobre Rudolf! ¡Extrañas a tus amiguitos, ¿verdad? ¡Oh! ¡Habla la tienda de animales! ¿Tienen otro canario? ¡Oh, estupendo! ¿Podrían enviármelo de inmediato al 1605 de la avenida Maple? Sí, así es. Al 1605 de la avenida Mapple. Compañía de gas. Tienda de animales. ¡Ah, qué lindo pajarillo! Come todo tu alpiste para que crezca sano y fuerte. Y tú también, Rudolf. Come toda tu cena. ¡Ah! 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 ¡Rudolf! ¡Rudolf! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh, Timmy! ¿Has visto a Rudolf? ¡Nos vemos!